Es un gusto poder saludarles de nueva cuenta en La Hora de Comer. El día de hoy tenemos una preparación rica, nutritiva, de esas que nos gustan verdaderamente señora. Y bueno, acompañada, claro está, de la señora Leti, viene a prepararnos una deliciosa ensalada de manzana. Les decía yo, nutritiva. Y además un pollo almendrado que va a estar, estoy segura yo, para chuparse los dedos. Por lo pronto comenzamos ya La Hora de Comer. Acompáñenos. La Hora de Comer. Bienvenida señora Leti. Dos preparaciones el día de hoy. Ya navideñas. Qué bonito. Bueno, una ensalada de manzana y un pollito almendrado, unas pechuguitas. Ya platicaremos ahorita en el lapso de la preparación, qué más se puede hacer. Excelente señora Leti. Pues vamos justamente a checar cada uno de los ingredientes para estas dos preparaciones. Y en breve señora, regresamos para empezar a trabajar. Los ingredientes para el pollo son los siguientes. Un kilo de pechuga de pollo. Una cebolla pequeña. Cinco cucharadas de fécula de maíz. Veinte almendras. Media taza de almendra en láminas. Mantequilla en cantidad necesaria. Leche en cantidad necesaria. Sal y pimienta al gusto. Para la ensalada, un kilo de manzana. Una piña. Tres zanahorias. Una taza de crema. Azúcar al gusto. Una taza de nuez. Y piña deshidratada. Y lo prometido es deuda señora Leti. Después de checar detalle a detalle, cada uno de los ingredientes ya los estamos viendo. Vamos a trabajar con las dos recetas a la parte. Simultáneas. ¿Verdad? Para terminar así rapidito. Muy bien señora Leti. Lo que se tiene el cocinamiento, unos ingredientes, hacemos otros manuales. Claro que sí. Yo ya tengo de este lado la piña, ¿con qué va a iniciar usted señora Leti? Mira, inicio yo con este, un poquito de, un dedito de mantequilla. Vamos a ponerlo para sofreír la cebolla. Ya retiramos. Yo estoy quitando la parte del centro de la piña, que esa no la vamos a requerir, ¿verdad señora Leti? De momento ahorita no. La vamos a guardar, vamos a reservar. Sí, la vamos a reservar. Perfecto. Y voy a cortar en cubos, ¿verdad? Sí, cubos, cubos medianos. Claro señora Leti. Nosotros vamos a, a este. A empezar con la cebolla, ¿verdad? La voy a aplicándose con esta parte. Vamos a empezar con ella entonces. Vamos a cristalizar señora Leti. Sí, déjame, a ver, un cuchillito este. Ajá. Este me dejo. Y cubitos medianos para la piña, ¿verdad? Sí. Vamos a aplicar la cebolla. ¿También va a ser en cubitos o esa va a ser ya como fileteada señora Leti? Que la cebolla, la cebolla la vamos a licuar. Ah, muy bien. Entonces no es, no importa el tamaño, ¿verdad? Nada más que. Que la vamos a poner aquí. Bien. Entonces aquí realmente el tamaño no es tan importante. Ahora sí que el tamaño no importa. Bien señora Leti. Ok. De esto vamos a mover un poquito. De acuerdo. Ahora vamos a poner la fécula. Le alcanzo entonces por aquí un poquito la fécula de maíz. Y vamos, ahorita ya que se sofríe poquito, vamos a poner un poquito de leche y vamos a licuar. Ay, perfecto. Junto con las almendras. ¿Las almendras enteras? Enteras, sí, las enteras. Perfecto, sí, porque tenemos la que es como fileteada, ¿verdad señora Leti? Sí, las vamos a poner a ingresar también aquí. Laminitas. Vamos a poner las almendras. Bien señora Leti. Vamos a utilizar un poquito de leche. Ajá, también la tenemos por acá, se la alcanzo de una vez. Vamos a poner la fécula. Aquí está la leche. ¿La leche es la cantidad que hemos visto ya o vamos a...? Pues es cantidad necesaria. Y ahorita vamos, ay Dios mío, vamos a checar si es así o vamos a necesitar más. Bien. Perfecto, entonces hasta ahorita la mantequilla, la cebolla, las almendras, la fécula de maíz. Sí, vamos a hacer un tipo de salsa de chamel. Ajá, queremos darle como un espesor, ¿verdad? Sí, claro. Justamente a este. Va a ser para nuestro pollito almendrado. Para el pollo almendrado, así es. Qué rico señora Leti. Que vean también qué fácil, ¿verdad? Claro. Que no es nada complicado. Ok, vamos a ir. Muy bien señora Leti. Hasta que nos hierva. Y la idea es que quede espeso lo que estamos haciendo ahorita, que quede espeso, señora Leti. Que quede, que quede, ¿cómo se llama? Cremoso. Cremoso. Yo le digo por la cantidad de leche que estamos ocupando. Ya ve que más hay cantidad necesaria. Sí, cantidad necesaria. Ok, eso ya está. Vamos a quitar. Vamos a bajar un poquito. De acuerdo. Y yo mientras tanto, bueno, estoy reservando los trozos de piña. Eso lo ponemos en la licuadora. Ahorita acercamos la licuadora, señora Leti, con todo gusto. Recuerde señora que estamos trabajando. Simultáneamente. De manera simultánea. Retiramos. Ahí hay que tener mucho cuidado también con la temperatura, ¿verdad señora Leti? Sí, está calientito. Digo, no dejar demasiado tiempo nuestra preparación también en la estufa. Igual en tu casa, bueno, pues lo reservas, lo vacías con toda la tranquilidad del mundo, que ya se haya enfriado un poquito. Aquí, bueno, pues tenemos que acelerar un poquito el proceso. Sí, es para que vean el procedimiento, ¿verdad? Porque luego nos preguntan que no saben qué pasó. Entonces aquí estamos viendo. Muy bien. Vamos a agregar algo más en esa licuadora, señora Leti. En esa licuadora, no, un poquito de leche nada más. Ahí tenemos un extra, ¿verdad? Sí, tenemos un extra, sí. Perfecto. Vamos a agregar entonces en la licuadora un poquito más de leche. Señora, y esto para que, bueno, nos ayude a licuar perfectamente la preparación que previamente tenemos junto con las almendras, ¿verdad? Sí. Lo llevamos a nuestro sartén para terminar de retirar todo. Ah, sí, sí, vamos a, como siempre, para no dejar nada, ¿verdad? De acuerdo, señora Leti. Aquí está. La piña va a ser completa, señora Leti, llevo ya la mitad. ¿Cómo ve? La mitad, yo creo que no, la reservamos. ¿Dejamos solamente? Ya la mitad, sí, ya, ya. Perfecto. Ahorita que, que de todos modos. A la piña la vamos a poner en esta parte. ¿La llevamos para allá de una vez? Este es un tip que se les va a dar cuando la piña está, pues, que no está así en miel, entonces, este... Para quitarle la acidez. La acidez y le ponemos un poquito de azúcar. Pásame, señora Leti, ponemos acá muchas veces. Ah, la otra, la sí la otra. Sí, la otra vamos a reservar. La azúcar, ponemos un poquito de azúcar nada más para que se nos endulce un poquito. Digamos que haríamos como un tipo almíbar, ¿no? Sí, para que, en lugar de que la compres, tú la estás haciendo, la estás preparando. Perfecto, hacerlo de manera natural. Natural, sí. Mira, aquí te lo cuesta. Bien, así está. Nos quedamos con lo restante, ¿verdad, señora Leti, para nuestra licuadora también? Sí, ahorita vemos qué vamos a hacer. En el procedimiento que vamos a llevar, si la piña suelta mucho almíbar, igual si se requiere que le haga falta la ensalada, le puedes poner el mismo jugo. O lo reservas y te puede servir también para hacer un adobo. ¿De acuerdo? O para ablandar una carne, qué sé yo. Entonces, tú la puedes, este... Tenemos opciones, ¿no? Sí. Que eso es lo importante, que lo podemos utilizar. Solo piña con azúcar. ¿Teníamos poquita agua, señora Leti? Nada. Nada, nada de agua. Nada, es el puro jugo de la piña. Y azúcar, perfecto, señora Leti. A ver, si me... A ver, te doy la... Charita. Muchas gracias, señora Leti. ¿Me ayudas un poquito? Claro que sí. Nada más de quitar esto. El hecho es retirar justamente todo lo que nos quedó. Todo lo que queda, sí. ¿Verdad? Ok. Bueno, nosotros aquí, en este caso, sí vamos a utilizar de nuevo otro poquito nada más de... ¿De leche? No, de mantequilla. Ah, muy bien. Esto ya está listo para licuado. Me lo llevo a licuar. Aquí está la leche, sí. Vamos a poner un poquito de mantequilla, porque vamos a poner aquí de nuevo las pechugas. Perfecto, entonces en el mismo sartén agregamos un extra de mantequilla. Agregamos las pechugas, sí, y no pasa nada. Voy a licuar, señora Leti. Adelante. Aquí hay leche, si requiere leche le puedo agregar. Yo creo que si le hace falta un poquito, vamos a agregar un poquito de leche, que era lo que decíamos. Esta es como, de alguna manera, ir previendo, ¿no? Sí, sí, que tanto necesitamos agregar. Sí, que tanto necesitamos. Por eso, te puedo decir que una taza y posiblemente necesitas media taza más. A partir de eso. Ok. Y la venimos trabajando. A la pechuga, vamos a calcimentar. En este caso eligió pechugas, pero podría ser alguna otra pieza de pollo. Si alguien requiere pierna, lo que le guste del pollo, eso lo puede utilizar. Bien. Me acerco a mostrarle, señora Leti, cómo ve. ¿Dicuamos un poco más? Un poquito más y lo reservamos. De acuerdo. Ok, vamos a poner aquí la pechuga. Vamos por una más. Y aquí está. Y el resultado, justamente, es este, señora. Que vemos ahí como unos trocitos de las almendras, ¿verdad? De las almendras, sí. Ya las vemos ahí. Sí. Y el espesor, bueno, hay que tomarlo en cuenta porque sí está como un poquito de... Espesor, ahorita con la lechita la vamos a vaciar. Perfecto. Señora Leti. Esto, la pechuga, la vamos, ya la cesa pimentó, vamos a voltear, la dejamos aquí, a que se cueste y reservamos ya lo licuado que tenemos ahí. De acuerdo. Vamos a sellar, ¿no? Sí, vamos a sellar y vamos a coser. Esto lo tenemos que hacer para tener preparado ya el sartén. Igual si tú tienes otro sartén, pues lo puedes utilizar. Pero si no quieres ensuciar tanto... Ahí mismo, ¿no? Nos esperamos a que estén bien selladas las pechugas por los dos lados y luego ya agregamos la salsa, señora Leti. ¿Cómo ves en este proceso? Nos vamos a una breve pausa. Adelante. Y regresamos con la segunda parte de esta delicia. Un pollo almendrado y además una deliciosa ensalada de marzana. De marzana. Regresamos, no se vaya. Señora, caballeros, ya estamos de regreso en la hora de comer. Nos estamos aplicando con otra parte, ¿verdad, señora Leti? Y también más manual. Claro. Que es esta aquí. Retirándole la cascarita a la manzana. La manzana puede ser del color y sabor que cada quien... Es su preferencia, ¿no? De acuerdo. Cada quien lo encuentre. Este no hay ningún problema. Aquí, bueno, por lo que estamos comentando es que estamos enseñando cómo pueden hacerlo con su piña. Claro. Este, para que no hagan un gasto tan costoso de estar comprando la piña en... En almíbar, ¿verdad? En almíbar. Haciendo la inversión. Que ahí la vemos en la estufa trabajando, haciendo lo suyo. También estamos sellando a la par nuestras pechugas. Únicamente agregamos sal y pimienta, ¿verdad, señora Leti? Sí, nada más. Está, este... Se nos apagó la estufa. Ya está. Muy bien. Ok, eso lo vamos a partir en cuatro. Ok, las zanahorias. Sí, porque va a ser el adornito para las pechugas. Esto es para nuestras pechugas. Sí, para que también le dé un poquito de color. Claro. Entonces, a lo largo, señora, en cuatro partes elegimos unas zanahorias pues un tanto delgadas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves, señora Leti? Sí, así muy bien. Mira, esto lo vamos a poner aquí en el pollo para que se vayan cocinando. Ajá. Y podamos adornar. Y vamos a hacer lo mismo con las otras dos que tenemos de este lado. La señora Leti se sigue aplicando con las manzanas, ¿verdad? Yo soy aquí toda entretenida. ¿Vamos a utilizar cuatro? Sí, un kilo. En este caso es casi medio kilo de la piña o es más porque la piña era una piña grande. Entonces, puede ser casi un kilo también de piña. Y pues, como ves, si vas ya picando la... Claro, ¿cómo vamos a hacer la manzana? En cubos. En cubos. En cubos también, sí. Vamos a aplicarlo en cubos también, señora. Entonces, retiramos nada más. Pues, esta manzana, tú la puedes utilizar como guarnición de una pechuga, del pavo, por ejemplo. Este, le vamos a poner un poquito de... es azúcar, pero con un poquitito de sal. Entonces, nada más como para... Vamos a reafirmar por ahí el sabor, ¿no? Sabor, vamos a reafirmar los sabores, sí. De acuerdo, señora Leti. Muy bien. Los cubos de nuestras manzanas que sean equivalentes a lo que tenemos con... vaya, con nuestra piña, ¿cómo ve? Así de grandes, más pequeñitos. No, igual, igual. Cubos, cubos, cubos. Igual, cubitos. Para que... No, no pequeños, ¿no? Ajá. Y de colar. Ok, aquí está la segunda. Muy bien. Tamaño bocado, entonces. Esta cáscara no la voy a tirar, ahorita la vamos a reservar. Ajá. Sí, tamaño... ¿Vamos a utilizar para algo nuestra cáscara, señora Leti, que me dice que vamos a reservar? Sí, fíjate, a veces se hacen, por ejemplo, cuando vas a hacer un agua de algo, la licuas y las acuelas. Entonces, todo lo que queda de la pulpa, se... bueno, lo utilizas, vamos. Claro. Sí. Podemos hacer hasta mascarillas luego, señora Leti, para cuidarnos la piel también, ¿verdad? Te decía una persona que ella se lo ponía a las plantas, pero que luego, como estaba tan rico todo lo que tenía en la compota, que le ponían, iban las ratas. No, bueno, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuidado, sí, porque sí, sí, pues se agarran como... Pero lo podemos utilizar de manera natural ahí en casita. Sí, mira, las piñas son aproximadamente 10 minutos. Ajá. Hay que estarla cuidando, entonces, señora Leti. No, nada más fijarte que sean unos 10 minutos aquí en esa cacerola. Es una ollita de 2 litros, clásica, de acero inoxidable. Muy bien. Entonces, está soltando todo su juguito y está también soltando toda la acidez que tiene la... La piña. La piña. Bueno, ya nos está silbando. Si utilizáramos, por ejemplo, en este caso, piña miel, que es más dulce, señora Leti, ¿podríamos usarla así, directa? No, de todos modos, tienes que darle... Sí, hay que ponerle azucita. No. Ah, si ves que está dulce la piña, no tienes por qué ponerle. Ajá. Si ves que está un poquito ácida, ponle. Pero yo creo que un toquecito nada más, ¿no? Como te digo, ya para... Sin embargo, el proceso sí tenemos que hacerlo. Hacerlo, sí. Ok. Ya, muy bien. Sí, sí es piña natural. Muy bien. ¿Puedo ir agregando la manzana en nuestra ensaladera, señora Leti? Ya, 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 ya. Aparte, este procedimiento te ayuda a conservar la piña, no tan fácilmente se fermenta. Vamos, también es para quitarle esa acidez para que fermente la piña. Perfecto. Entonces, todo eso es el motivo. Todo eso es importante, claro. El motivo, pues, lo estamos aprendiendo ahorita en este momento. Muy bien, señora Leti. Muy bien en nuestras recetas. Variado y aparte, este, bueno, tú sabes, ¿no? La economía, pero sobre todo, pues, saludable. Nutritivo. Que nutritivo, que sí, lo menos que puedas, que sea más natural. Cocina con grasa. Sí. Exacto, con productos luego enlatados. Ah, eso. Conservadores. Tú lo dijiste. Claro. Exactamente. Evitar todas esas cosas, ¿verdad? Pues, las empresas, no sé, yo sé que hay mucha gente que sí les gusta y que, pues, esas empresas transnacionales no les va a pasar nada. Pero sí, sí vamos a evitar un poquito ya todas esas cosas. Utilizar conservadores, señora Leti. Sí, porque yo les digo, por ejemplo, en pláticas que tenemos, les pongo un elote, lo comentaron aquí también, y les pongo una lata. Les digo, a ver, este elote cuesta tres cincuenta, tres pesos. Ajá. El elote, este, la lata, no sé cuánto cueste. El elote, ¿cuándo se cortó? Hace tres días, cuando mucho, ¿verdad? Una lata que tendrá tres días, tres meses, tres años. El tiempo, claro. No se sabe, ¿no? Entonces, pues, vamos a hacer lo más natural que se pueda. Bien, señora Leti. A la manzana, ¿qué más le vamos a agregar, Platita? A la manzana le vamos a agregar, este, crema. Ok, ya tenemos la crema de este lado. Si alguien le gusta dar un toquecito de mayonesa, una cucharita, lo puede hacer. Digo, porque al final de cuentas no es completamente dulce. No, este, tiene, tiene los dos. Ok. Tiene los dos sabores. Y tú lo acabas de decir, se reafirma el. El sabor. El sabor. De acuerdo, entonces. Ok, vamos a checar aquí nuestras pechugas. La crema, la mayonesa, un toquecito. Así es. Y tenemos unos trocitos, señora Leti, que me llama la atención por acá, de, de piña. ¿Estoy en lo correcto? Ah, sí, esa es una, bueno, también que vean que las pechugas están riquísimas, ya en cinco minutos más bañamos. Ok, le damos cinco minutos. Para que ya se vaya, este, sazonando. Impregnando. Sí, este, esa es una piña, en, ¿cómo se llama? Este. Como tipo fruto seco, podríamos decirlo así. Ok. Esa es la palabra. Muy bien, señora. Se me había ido, ya lo encontraste. Es fruto seco. Vamos a agregar a la ensalada. Ah, sí, eso es como para darle un toquecito. Muy bien. Le puedes poner pasas también, que se nos quedaron. Muy bien. Pero puedes ponerle pasas, ese fruto seco, esta piña que ya también ya está. De acuerdo, ahorita vamos a agregar. Vamos a apagar. Yo estoy agregando los poquitos. Todo, señora Leti o la mitad, ¿cómo ve? Porque vamos a agregar piña también. Fíjate que no importa, porque es como un tipo, así está bien. Como más dulcesón. Sí. Ok. Ok. Una elección ahí en casi. Ahorita sí. Ok, ya tenemos aquí la piña. Vamos a reservar ahorita, a que se enfríe un poquito, para ponerla. Muy bien, señora Leti. Hay que darle su tiempo, entonces. A la piña sí tiene que tener el ambiente, ¿no? Que esté el ambiente la piña. Ok, aquí vamos a rallar la zanahoria. Vamos a darle un toquecito también a la zanahoria. Para la ensalada. Para la ensalada. Esta sí va en crudo, entonces eso sí es importante. Sí, esta va en crudo. Perfecto, señora Leti. Bueno, tú me las has pelado muy bonito, porque yo no le... Sí, le ayudo por acá. La ensalada, ya tengo ya casi todas las manzanas listas, señora. Estoy ayudándole a la señora Leti a pelar las zanahorias, porque estas las vamos a rallar, ¿verdad? Las queremos como más finitas. Más, sí, sí, sí. Y aquí es donde vamos a utilizar nuestro rallador estrella. Así es. Eso. El rallador de las estrellas. Bien. Oiga, señora Leti, y teníamos por acá un poquito de picante. Yo veo por ahí... Este chile, ahorita ya que terminamos de... Vamos a emplatar, vamos. Ya que pongamos las pechugas. Sí. A lo mejor como ponemos las zanahorias, vamos a darle un poquito de colorcito que hay como que lo atraviesas. Contraste. Pero digamos que entonces este platillo no va a tener nada picante. No. Eso es por si alguien desea, lo puede hacer. Perfecto. Lo tenemos entonces como opción. Voy a agregar entonces ya nada más la piña, después se dejará enfriar un poco. Sí, yo rallo la zanahoria. Bien, señora Leti. Y también la vamos a integrar a la ensalada, ¿verdad? Sí. Si este es un toquecito diferente. De acuerdo. De contraste, dirías tú. Ajá. Vamos a quitar esto. Ok. Perfecto. Ya casi lista esta parte también. Sí, esto. Y seguimos trabajando. Ya al final yo voy a incorporar la... Perdón, la crema. Sí, estas dos también me las pones en bastones, porque para ponérselas a la... Claro. Con todo gusto, señora Leti. A la... A la... El pollo. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Y ahorita vamos a agregar nuestra salsita que previamente habíamos reservado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues si me lo permite... Es una receta... Perdón. Adelante, adelante. Es una receta muy rápida, práctica sobre todo y pues económica, ¿no? Claro. Que no te vas a estar toda la noche en el... En la cocina para la cena. Si lo decides hacer, pues tú sabes que lo haces temprano y en la noche nada más puedes calentar. Señora Leti, ¿cómo ves? Y en lo que terminamos ya con el resto de los ingredientes de nuestra deliciosa ensalada, ¿nos vamos al paso a paso? Adelante, ya. ¿No? ¿No? Casi terminamos. Regresamos rápidamente, señora, para ver el resultado final y claro, para poder degustar, ¿no, muchachos? Sí. No tardamos. Para preparar el pollo, comenzamos sofriendo la cebolla con mantequilla, las almendras, fécula de maíz y leche, para llevar la preparación a la licuadora. Reservamos. Salpimentamos nuestras pechugas de pollo y cocemos con un toque de mantequilla. Integramos las zanahorias en bastones y la salsa de almendras. Terminamos la cocción. Rectificamos sabor y servimos. Para la ensalada, comenzamos picando la piña en cubos medianos y la cocemos con un poco de azúcar para quitarle la acidez. Picamos manzanas, zanahorias y mezclamos con la piña deshidratada. Integramos la piña cocida, la crema y la nuez. ¡Buen provecho! De regreso ya en la hora de comer, después de vivir el paso a paso. Y bueno, recordar cada cosa que hicimos en los dos procesos, ¿verdad? Así es, rapidísimo. Bien, la pechuga está lista. Yo me voy a aplicar primero con la ensalada para terminar a tiempo. Para terminar a tiempo. Agregamos la zanahoria, voy con la piña que teníamos previamente por acá en la estufa. Apagamos. Bien, señora Leti. Para que se ha servido. Muy bien. Y aquí, dentro con nuestra ensalada, mejor dicho, vamos a agregar. Gracias, señora Leti. Ok, yo voy a poner lo que es la pechuga. Adelante, señora Leti. Mientras yo aquí me aplico con la piña y voy a agregar también el resto de los ingredientes. Paso esto por acá. Estamos viendo el pollo, ¿verdad, señora Leti? El pollo riquísimo. Y vamos a bañarlo, ¿verdad? Con esa salsita deliciosa. Vamos a bañarlo perfectamente bien. Sí, van a querer, ¿verdad, muchachos? Porque hoy como que están muy callados, muchachos, ¿eh? No, están atentos. Es el frío, ¿verdad? Están muy atentos, están atentos a lo que estamos haciendo. Mira qué bueno. Buenos alumnos. Ah, sí. Mire, señora Leti, yo agregue aquí ya la crema. Estoy con la nuez. Muy bien. Yo aquí ya estoy, este... Trabajando las dos. Toda, ¿verdad, muchachos? Sí. ¿Azúcar? Muy dulce, muchachos. No, no, no. ¿No? ¿Más o menos? Sí. Ok. Y le vamos a poner el toquecito de sal aquí, ¿verdad, señora Leti? Para reafirmar también los... Así es, nosotros vamos a bañar... Los sabores. Esta... Ahí la vemos, señora Leti, ¿eh? Trabajando. Trabajando, trabajando. Qué rico. Y yo también me aplico con la ensalada. Eso. Me decía que si la veíamos un poquito seca, podríamos agregar hasta del mismo almíbar, ¿verdad? Sí, del jugo de la almíbar. ¡Rico! Este... Y ya, pues, el toquecito ya cuando está, pues, del almíbar noscado. Ah, claro, ya que lo tengamos aquí ya bien integrado. Ok, esto ya lo tenemos aquí. Vamos a poner un poquito de almendra, de hojaldra. Perfecto. Mira, aquí lo vemos ya. Qué rico. Huele delicioso, señora Leti. Sí. Ya no sé por cuál de los dos irme. ¿Con cuál nos quedamos, muchachos? Sí, es un platillo completo. Vamos nada más a limpiar esta parte de aquí. Y ya está listo. Bien, señora Leti. Con los dos, ¿no? Ensaladita y pollo, ¿cómo ven? Sí. Sí, pues, claro, queremos probar de los dos. Ahora, habíamos dicho del colorido, mira qué bonito. Adelante, señora Leti. Habíamos dicho del colorido del chile. Sí, esto no sé si, como ves, nos lo ponemos. Adelante, por favor. Mientras yo me aplico, mire, con un poquito de nuez moscada. Vamos a poner aquí un poquito nada más para que se vea el chilito. Eso. ¿Cómo ves? ¿Será suficiente con esto, señora Leti? Yo creo que sí, es nomás un toquecito. Un toquecito. Ahí está. Mezclamos. Terminamos de mezclar. Y está lista, muchachos. Ahora sí, para servir. Si alguien gusta pasitas, bueno, pues, adelante. Está la... De acuerdo, tenemos también la opción. Señora Leti, mientras yo termino de mezclar, y bueno, si yo desde luego, ¿le parece si nos va platicando dónde la podemos encontrar? ¿Dónde me encuentran? Por favor, señora Leti. Mira, yo estoy en Avenida Enrique Olivares Santana, Fraccionamiento Dorado. Estoy entre Lima y Canadá. Bueno, el teléfono es Enrique Olivares Santana, 223, Fraccionamiento Dorado. Y los teléfonos, 242-7390 y 913-6856. Recuerde que esta semana tenemos todo, con muchas, muchas ofertas y muchas promociones y muchas formas de pago. Tenga, des ese beneficio de tener clásica, de cocinar rico, de cocinar saludable, de cocinar en clásica. Efectivamente. Señora Leti, muchas gracias. No, al contrario. La verdad es que bien consentidos, aquí lo vemos ya, tanto el pollo almendrado, como la ensalada, que la verdad es que, ay, huele delicioso. Saludable, rico y bueno, pues sobre todo, familiarmente aceptado por todo. Efectivamente. Para todas las edades, hombre, que eso es lo importante. Muchas gracias, señora Leti. Al contrario a ti. Como siempre, es un placer tenerla por acá con nosotros, disfrutando de estas delicias y bueno, pues obviamente agradecer a toda la gente que en casita nos brinda la oportunidad de recibirnos. De vernos, de llamarnos también. Efectivamente. Y de decirnos tantas cosas hermosas que a veces nos hacen el día, te lo juro por Dios, que a veces está uno así como que de capa caída y esa llamadita dices, ay, gracias. Gracias, claro. Se da uno cuenta que vale la pena el al trabajo. El estar aquí, claro que sí. Señora Leti, muchas gracias. Al contrario. Ahí en casita les deseamos muy buen provecho y bueno, obviamente les invitamos a que estén muy pendientes para disfrutar de sus cocinas, señora Leti. Así es, las invitamos. Y desde luego. Y no se lo pierdan. Claro. En la hora de comer. Muchas gracias, muy buen provecho y hasta la próxima. Gracias. Gracias.